BIM, querría montar un ordenador para utilizar plataformas de streaming y edición de vídeo online con las aplicaciones Cambie y ClipChamp. ¿Qué piezas debería elegir para montar ese PC? Para montar un ordenador adecuado para streaming y edición de vídeo online con Cambie y ClipChamp, necesitarás seleccionar cuidadosamente las piezas para asegurarte de que el rendimiento sea óptimo. Aquí hay algunas recomendaciones para las partes clave. Procesador Opta por un procesador de gama media o alta, como un Intel Core i7 o una AMD Ryzen 7. Estos ofrecen un buen equilibrio entre potencia y precio. Memoria RAM 16 GB o más de RAM es esencial para la edición de vídeo. Considera 32 GB si puedes permitírtelo. Tarjeta gráfica, GPU Para la edición de vídeo, una GPU dedicada es importante. Busca una NVIDIA GeForce GTX o RTX o una AMD Radeon. Si también planeas jugar o hacer streaming de juegos, considera una GPU más potente. Almacenamiento Un SSD para el sistema operativo y aplicaciones es crucial para una carga rápida. Un disco duro adicional para almacenar archivos de vídeo es recomendable. Placa base Elige una placa base compatible con tu procesador y RAM. Asegúrate de que tengas suficientes puertos USB y ranuras PCIe para futuras actualizaciones. Fuente de alimentación Una fuente de alimentación de 500 W o más debería ser suficiente para tu configuración. Caja Elige una caja que tenga suficiente espacio para tus componentes y una buena ventilación. Refrigeración Si planeas hacer overclocking o si vives en un clima cálido, considera un sistema de refrigeración líquida o un buen disipador de calor. Conectividad Asegúrate de que la placa base tenga Wi-Fi integrado o agrega una tarjeta Wi-Fi si es necesario. Sistema operativo Instala Windows 10 o Windows 11 para una experiencia de usuario fluida. ¿No será excesivo? ¿Ahora tengo un canal de YouTube y estoy editando con un Intel N4020? Entiendo, editar vídeos para YouTube no requiere necesariamente una configuración excesiva. El Intel N4020 es un procesador de nivel básico y puede ser limitado para tareas de edición de vídeo más intensivas. Si estás buscando una mejora significativa en el rendimiento de edición, considera lo siguiente. 1. Procesador Opta por un procesador de gama media o alta, como un Intel Core i7 o una AMD Ryzen 7. Estos ofrecen un mejor rendimiento para la edición de vídeo. 2. Memoria RAM 16 GB o más de RAM es esencial para la edición de vídeo. Considera 32 GB si puedes permitírtelo. 3. Tarjeta gráfica Aunque no necesitas una GPU extremadamente potente, una NVIDIA GeForce GTX o RTX o una AMD Radeon mejorará la velocidad de renderizado y la reproducción. 4. Almacenamiento Un SSD para el sistema operativo y aplicaciones acelerará los tiempos de carga. Un disco duro adicional para almacenar archivos de vídeo es recomendable. 5. Placa base Elige una placa base compatible con tu procesador y RAM. Asegúrate de que tengas suficientes puertos USB y ranuras PCIe para futuras actualizaciones. 6. Fuente de alimentación Una fuente de alimentación de 500W o más debería ser suficiente para tu configuración. 7. Caja Elige una caja que tenga suficiente espacio para tus componentes y una buena ventilación. 8. Refrigeración Si planeas hacer overclocking o si vives en un clima cálido, considera un sistema de refrigeración líquida o un buen disipador de calor. 9. Conectividad Asegúrate de que la placa base tenga Wi-Fi integrado o agrega una tarjeta Wi-Fi si es necesario. 10. Sistema operativo Instala Windows 10 o Windows 11 para una experiencia de usuario fluida. La verdad es que soy más de Linux. ¿Qué componentes debería utilizar para edición de vídeo en Cambie ClipChamp con una versión ligera de Linux? Entiendo que prefieres Linux para tus tareas de edición de vídeo. A continuación, te proporciono recomendaciones para construir un sistema adecuado para edición de vídeo en Linux, específicamente utilizando Cambie ClipChamp. 1. Procesador Opta por un procesador de gama media o alta, como un Intel Core i7 o una AMD Ryzen 7. Estos ofrecen un buen equilibrio entre potencia y precio. 2. Memoria RAM 16 GB o más de RAM es esencial para la edición de vídeo. Considera 32 GB si puedes permitírtelo. 3. Tarjeta gráfica Para la edición de vídeo, una GPU dedicada es importante. Busca una NVIDIA GeForce GTX o RTX o una AMD Radeon. Si también planeas jugar o hacer streaming de juegos, considera una GPU más potente. 4. Almacenamiento Un SSD para el sistema operativo y aplicaciones es crucial para una carga rápida. Un disco duro adicional para almacenar archivos de vídeo es recomendable. 5. Placa base Elige una placa base compatible con tu procesador y RAM. Asegúrate de que tengas suficientes puertos USB y ranuras PCIe para futuras actualizaciones. 6. Fuente de alimentación Una fuente de alimentación de 500 W o más debería ser suficiente para tu configuración. 7. Caja Elige una caja que tenga suficiente espacio para tus componentes y una buena ventilación. 8. Refrigeración Si planeas hacer overclocking o si vives en un clima cálido, considera un sistema de refrigeración líquida o un buen disipador de calor. 9. Conectividad Asegúrate de que la placa base tenga Wi-Fi integrado o agrega una tarjeta Wi-Fi si es necesario. 10. Sistema operativo Instala una distribución ligera de Linux como Ubuntu, Lubuntu o Linux Mint XFCE. Estas versiones son eficientes en recursos y adecuadas para tareas de edición. Pero me estás recomendando lo mismo en todos los casos. Y si prefiero ARM y una tableta, para editar vídeo en cambio o ClipChamp, ¿qué me recomendarías? Entiendo que estás buscando una solución diferente. Si prefieres ARM y una tablet para la edición de vídeo en cambio o ClipChamp, aquí tienes algunas recomendaciones. 1. Tablet con ARM Busca una tablet con un procesador ARM, como los de la serie Qualcomm Snapdragon o Apple M1. 1. Asegúrate de que tengas suficiente RAM, al menos 8 GB, para manejar la edición de vídeo. 2. Sistema operativo Si optas por una tablet Android, instala aplicaciones como Cambie y ClipChamp desde la Play Store. Si eliges un iPad con Apple M1, también puedes usar las versiones de estas aplicaciones para iOS. 3. Almacenamiento Elige una tableta con suficiente almacenamiento interno o una ranura para tarjetas microSD para guardar tus proyectos de vídeo. 4. Aplicaciones de edición Cambie y ClipChamp tienen versiones para dispositivos móviles. Instálalas en tu tablet. Explora otras aplicaciones de edición de vídeo disponibles en la tienda de aplicaciones. 5. Accesorios Considera un lápiz óptico para una edición más precisa en la pantalla táctil. Un teclado Bluetooth puede ser útil para escribir títulos y descripciones. 6. Conectividad Asegúrate de que la tableta tenga Wi-Fi para cargar y descargar archivos. 7. Resolución de pantalla Busca una tablet con una pantalla de alta resolución para una experiencia visual óptima. En resumen, una tableta con procesador ARM y las aplicaciones adecuadas te permitirá editar vídeos en Cambie y ClipChamp de manera portátil y conveniente. Buena suerte con tus proyectos de edición. 7. La tenemos cansada, ya quiere despedirse pero todavía no la vamos a dejar. 8. ¿Qué hardware me recomendarías si quiero editar vídeo online con ARM y Android en Cambie o ClipChamp? 9. Para editar vídeos online en dispositivos ARM y Android, no necesitas un hardware muy potente, pero es importante tener un dispositivo que pueda manejar las tareas de edición de vídeo sin problemas. Aquí tienes algunas recomendaciones. 1. Dispositivo móvil o tablet con Android Procesador Busca un dispositivo con un procesador ARM, como los de la serie Snapdragon de Qualcomm, para un buen rendimiento. RAM Al menos 4 GB de RAM para una experiencia fluida. Almacenamiento Más de 64 GB para guardar tus proyectos y archivos multimedia. Pantalla Una pantalla de alta resolución para una mejor visualización y edición. 2. Laptop o Chromebook con ARM Procesador Opta por un dispositivo con un procesador ARM, por ejemplo, los Chromebooks con procesadores ARM. RAM Al menos 8 GB para un rendimiento óptimo. 1. Almacenamiento 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 Más de 128 GB para almacenar tus archivos. 1. Pantalla Una pantalla de al menos Full HD para una edición más cómoda. 3. Tableta o laptop con Windows 11, para usar ClipChamp. 2. Procesador Un procesador ARM o x86-diagonal x64 funcionará bien. 3. RAM Al menos 8 GB para una experiencia fluida. 4. Almacenamiento Más de 128 GB para guardar tus proyectos. 5. Pantalla Una pantalla de alta resolución para una edición precisa. 5. Recuerda que tanto Canva como ClipChamp son herramientas online, por lo que no necesitas una potencia de hardware extrema. 6. Elige un dispositivo que se ajuste a tu presupuesto y comienza a editar tus vídeos creativos. Le iba a preguntar por Chromebook a ver qué respondía, pero se ha adelantado. Así que aquí nos despedimos. Podrías despedirte de los que están viendo este vídeo. No se te olvide recomendarles suscribirse a este canal o cualquier otro que tú prefieras. Dale además una razón para compartir este contenido, o otro que te guste más, y lo del like también. 7. Queridos espectadores, gracias por acompañarnos en este vídeo. Si disfrutaron del contenido, les ánimo a suscribirse al canal para recibir más vídeos interesantes como este. Compartir es cuidar, así que no duden en compartir este vídeo con amigos y familiares que también puedan encontrarlo útil o entretenido. Y, por supuesto, si les gustó, no olviden darle un like. Hasta la próxima. Nos ha salido, estilo estrella de la televisión Stabin. Si quieres saber también mi opinión al respecto, no te vayas que continuamos. Es la hora de que te dé mis recomendaciones de equipos de edición de vídeos, comenzaré de más barato a más caro. El equipo más barato para editar vídeo que puedes tener será tu propio móvil si ya lo tienes te costará 0 euros o dólares, 0 también en tu moneda. El siguiente equipo rondará los 50 dólares o euros, este consistirá en un TV Box, Promecast TV o Fire TV, también cualquier tablet o teléfono de este precio. No lo intentes con ningún equipo con menos de 2 GB de RAM o un Android antiguo, pues habrá quedado fuera por obsolescencia programada. Puedes utilizar en este precio algún equipo de segunda mano, incluso Chromebook, si cumple con los requisitos de RAM y sistema. Para estos equipos la recomendación es Canva o Clipchamp a través de navegador o app. Si la app es de Clipchamp a fecha de este vídeo solo funcionará en sistema operativo Windows, por lo que la mayoría de estos equipos no la moverían al no ser por navegador, siempre con la función de escritorio seleccionada. También valdría la app CapCut o PowerDirector pero esta última te dejará marca de agua. El siguiente escalón serían los 100 euros. En esta franja ya tendrás equipos con Windows 11, con procesadores Intel de dos núcleos dos hilos como el N4020, mínimo. Compralos con 6 GB de RAM ya que la gráfica integrada consumirá memoria de esta, si tienes 150 euros dólares podrás conseguir un 4 núcleos, 4 hilos, y 8 GB de RAM que rendirá muy bien para Canva o Clipchamp durante al menos dos años más como el Intel N100 de decimosegunda generación. Por un poco más intenta conseguirlo con 16 GB, ya que este diseño de mini PC, no tiene nada más que un slot y va soldado a la placa, hasta este precio podrás editar y sacar el resultado hasta en 1080p tanto. En Clipchamp como en Canva, como en CapCut, también en PowerDirector si tienes Android o Linux basado en Android, además si optas por Linux o Windows tendrás otras posibilidades de edición como CadinLive o DaVinci Rizal, aunque este y los de Adobe serán aún pesados para la línea de tiempo, por lo que editarás máximo en 720, aunque luego saques el archivo en mayor calidad. En el siguiente paso y aún sin tarjeta gráfica dedicada podrás editar en 1080p en la iSIM 5 o superior o con i5 o superior a partir de la onceava generación con gráficos 7, desde mi punto de vista más allá de esto, es para semiprofesionales o profesionales, si no tienes un canal con cientos de miles de seguidores, hasta 1080 estarías bien, siempre que no quieras editar vídeos muy largos, documentales de producción propia o películas, para estos te recomendaría una gráfica profesional dedicada, y la última generación de procesadores Intel o AMD, las gráficas de NVIDIA serán mejores para exprimirlas que las AMD por cuestión de optimización del software que corre sobre ellas. Pensando a futuro, quizás otras opciones como rendimiento ya serían mejores, pero hoy en día no creo que tengan sentido. Si vas a grabar con iPhone te recomendaría algo de Mac, de cualquier otra manera no. Gracias por ver el video.